hey qué tal amigos bienvenidos a un vídeo más recorriendo el salvador nuevamente nos encontramos por acá por el centro histórico pero justamente en la plaza cívica capitán general gerardo barrios y el día de hoy pues vamos a hacer un recorrido de día domingo precisamente por el centro histórico de san salvador observen ustedes la alegría la dinámica el ambiente que se vive acá en la capital vamos a ir a recorrer prácticamente varios lugares del centro histórico que pues propiamente desde el vehículo no podemos observarlo no podemos recorrerlo pero pues que a pie de calle lógicamente que si vean por acá tenemos el escudo de la ciudad capital observen ustedes donde se encuentra en un lugar icónico interesante precisamente para que pueda ser visto por todas las personas que llegan por acá a visitar este lugar muy hermoso de san salvador así es que vamos a continuar caminando por acá vean por ahí también parte de las atracciones que hay acá en la plaza como lo es precisamente pues la utilización de estos pequeños carritos si es que le podríamos llamar así y por acá mis amigos algo muy importante es que acá se está construyendo la biblioteca la biblioteca perdón nacional del salvador vean que el salvador vean que pues ya están avanzando con la construcción ya han iniciado las labores y vean por acá está muy bonita imagen una muy bonita perspectiva de lo que se vive pues hoy día domingo acá en la plaza cívica recuerden que si son nuevos viendo los vídeos deben suscribirse al canal acá abajo también activar la campanita de notificaciones para que no se vayan a perder más vídeos como este recorriendo el salvador vamos a observar por acá esta imagen este es dice por ahí un homenaje básicamente pues es un homenaje a la memoria del capitán general gerardo barrios observen que en honor a él pues esa imagen que es esa imagen que estamos por acá observando vamos a continuar por acá poquito de calor está haciendo en estos momentos acá por estos sectores pero observen ustedes por acá esta imagen de la catedral esta es la catedral metropolitana de san salvador y vamos a continuar por acá mis amigos caminando por los alrededores de la plaza cívica la verdad es que con este nuevo reordenamiento hay que decirlo que probablemente pues éste se convierta en uno de los mayores referentes en cuanto a atractivos turísticos en el salvador y pues propiamente también de la capital de san salvador por acá una perspectiva hacia atrás hacia la plaza cívica eso que estamos escuchando son las campanas que se están tocando en estos momentos de las campanas de la catedral un aspecto que hay que observar de acá de la plaza cívica es que todo el cableado eléctrico va de forma subterránea razón por la que no vemos el tendido eléctrico como usualmente pues se puede observar en otros puntos de nuestro país entonces vean que por acá pues todo va prácticamente que por bajo me gustaría que por ahí pudieran comentar también que les está pareciendo este vídeo como observan ustedes por acá el ambiente me gustaría saber sus impresiones con mucho gusto pues vamos a estar leyendo por ahí sus comentarios de estos muy interesantes recorridos acá por el centro histórico vamos a ir a ver parte de las pequeñas plazas que se ubican también esto sería en el sector oriente y por ahí les comentaba parte de los atractivos que hay acá en la plaza cívica observen ustedes pues que es un ambiente también para pasarlo en familia que es lo más importante y pues por acá se ubican prácticamente las pequeñas plazas en los alrededores de esta muy bonita plaza por acá tenemos un paso peatonal bastante interesante por acá vamos a tener esta perspectiva por allá tenemos también otra de las edificaciones históricas de acá valga la redundancia del centro histórico vamos a caminar por acá si les está gustando este vídeo por ahí no olviden dejar su like ya que así pues nos ayudarán a poder visitar más lugares y por consecuente pues poderles traer más vídeos nuevos a pie de calle recorriendo el salvador el salvador vean por acá esta importante panorámica por ahí la imagen conmemorativa al capitán general gerardo barrios y en la parte de atrás el palacio nacional del salvador así es que mis amigos hasta acá nos vamos a quedar con este vídeo espero que les haya gustado que haya sido de su agrado por ahí también no olviden suscribirse al canal para que no se vayan a perder los próximos vídeos de el salvador en grande así es que mis amigos nos vemos hasta el próximo vídeo adiós